¿Están peleando ya? ¿Podemos hacer tiro? Va, vamos ¿Hay globo aquí, eh? Dale, dale Están full peleando, güey Vamos El del board Esos güey están aquí, cuidado, eh Dale, dale Ya acabaron Ya acabaron Ya acabaron Ya acabaron Abarramos a Heizer, güey, no hay pedo El loot de este aquí está bien cooler No van a entrar mucho, güey ¿Los matamos, güey? Va, traemos muy buen loot, güey, la neta ¿Por dónde quieres entrar? Izquierda, izquierda o derecha, están aquí Voy a entrar por derecha Sí, aguas Voy a poner pared, aguas en el techo, güey ¿Cuándo, güey? Cúrate aquí atrás, cúrate aquí atrás Tira van, gol Tira van, gol Tira aquí, tira aquí, dame un segundo Aquí estoy bien, está madre Está abriendo la derecha, no te mando para verlo Sí, en cuanto truene avanzamos, eh Ya trueno La mía, la mía Voy a ir avanzando por derecha, eh Dale, dale, dale Te pegué 40 minutos al morado Dale, dale ¿Están en techo? Voy contigo a techo Hasta atrás, hasta atrás, hasta cuarto, atrás Míralos Van a correr, van a correr Al último No, no le di, güey No, no le di, güey No le di, güey ¿Quién ir por ellos? Como veas, trae buenos escudos, eh Trae mola dos No, trae mola dos No, trae mola dos Acelerador Decero Sí, 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 ven, 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 ven Los podemos correr de espalda, ven, ven Están dormidos, están dormidos El, 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 el... Venga, 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 venga Si Todavía no han tumbado a nadie Van a seguir pushando Están pushando full, están pushando full No, ahí se van a quedar, ya no van a pushar ¿Quieres pegarlo a uno? Sí Sí, sí, sí Ya saben, ya saben, ya saben, ya saben La vangalore, ya saben la vangalore Ya saben la vangalore ¿Quieres hacer esto o no? Sí, 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 sí Están dentro, eh, o están dentro Acelerador, va Sí, acelerador Último acá Vayan a la casa del... Sí, sí, sí No tengo vacío, eh Dale, yo te doy Estás bien, estás bien Voy a ir trampeando la casa Voy a comiar la puerta de acá Por si esos pendejos vienen Están pushando, pushando Sí, sí vienen, sí vienen, sí vienen ¿Cómo vas? Comé a esta, comé a esta Sí, ya, ya, ya la comí ¿Cómo vas, perro? Llevo una Ten, 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 ten Le solté otra ¿Van a entrar aquí, eh? Me escaneo A mí no me escaneo, a mí no me escaneo A mí no me escaneo Vamos a la nade Dos nades ¿Puedo picar esto, perro? Estoy quemando a uno Se metió una loba, eh Me rompió Me curó Mira el scan, mira el scan No se mueven, no se mueven Están agachados, están agachados No se mueven Tengo nades Estoy escaneado, güey ¡Sí está solo, sí está solo, sí está solo! No, 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 no Roto, roto, roto ¿Por qué no puchan? Por la nade, por la nade Hay nade Le metí un 104 ese marica Ten cuidado, ten cuidado ¡Sí, este mierda! Casi rota el lado Cuenta atrás, cuenta atrás ¡Oh, mi hijo! Se está quemando Se está quemando con mi Ya no tienen ulti Roto el sear, eh Roto el sear Me hizo mierda Cattely hizo un tiro, güey Cattely hizo un tiro Me quileo, me quileo Van a empujar Van a empujar Tienes a los dos Llegó al otro team Llegó al otro team Llegó al otro team ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Corre, corre, corre! ¡La mataron, la mataron! ¡La mataron, la mataron! ¡Wey! ¡Ese mierda! Estos vatos, güey Creo que no era buena idea Pucar eso, ¿no? Sí, yo también Sí, corran, corran, corran Están entrando por atrás, eh, ustedes, güey Uy, te hubieras metido, perro ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Se minimizó el puto juego, güey! No mames No pasa nada, sigo corriendo Es que tenían que haberlo puñado cuando estaba solo, marica Ahí sí no entiendo por qué me lo puñaron ¿Por una granada? Yo me metí ahí, eh, ahí lo teníamos que matar, güey O sea, por una granada de termita no lo pusieron No lo escucharon, o sea, ¿eso qué? Yo me metí, me tomé el daño solo y le metí 104 a la Catalyst No me hizo nada, me hizo 15 de daño nada más Eso es lo que me ponen también cuando me dices esos sushi Que es, o sea, por ejemplo Si lo hacemos, ah, que no era buena idea Si no lo hacemos, ah, que fue mala idea Entonces, marica ¿Qué es? ¿De qué? Pues Reception dijo que era mala idea ahí O sea, y lo que estamos hablando ahorita Era de que si teníamos la oportunidad No sé si era mala idea Porque había dado un team a la derecha, güey Ese team que nos equiparía Y pues también no era necesario tampoco Cuando queremos, cuando queremos Cuando queremos, cuando queremos Cuando queremos, cuando queremos Ya no va a calear, yo no quiero que me se metan en la equipa Después, marica O sea, es que no está... O sea, no es de... O sea, no se boquete lo tomas de que estábamos echando culpas O sea, de nada más... Pues fue mala decisión y ya, o sea... O sea, la decisión le tomó O sea, está bien, pero al final de cuentas fue mala mi pedo, güey Que me lo dijera así, estábien Pero... Aparte dije, oh, le hice daño en la pelea inicial Y le dije, oh, ni tanque ¿Eso qué? Eso es innecesario Eso es innecesario Eso es innecesario, parche Eso es innecesario Eso es innecesario Eso es innecesario Hice... Le dije, hice daño en la... Hice bastante daño Pero dices como... Güey, los hice mierda ¿Cómo? O sea, te pones a hacer gestitos de niño, güey Como de verga Si ves, ese es el problema Ese es el problema Usted piensa que yo soy Spongebob No, no, no No, no Spongebob Aquí no está Spongebob Aquí no está Spongebob Aquí no está Spongebob Estamos hablando de ti, güey Ya, güey Ya, ya, ya Tú eres un pendejo, güey Eres un estúpido Tú sigues met... Ay, este vato, güey Entonces cállate, güey Ya, tranqui, güey ¿Para qué se pone con esos comentarios, güey? Es que te pones a hacer pucheros, güey ¿Cuál pucheros? ¿Cuál pucheros, parce? Y tú también, tú también Pues obviamente voy a hacer pucheros Porque perdimos la pelea A mí no me gusta perder la pelea Yo no hice comentarios Yo no hice comentarios Yo no hice comentarios ¿Pero cómo? Pero... Y es que... Y es que no puchamos la Nate Tú también te pones... Pero nadie te está diciendo nada, güey Pero es que era verdad, güey Es que esa era la jugada Si lo matamos ahí ya no moríamos, güey Pues obviamente, güey Pero nadie está reclamando nada, güey Nadie está reclamando la decisión Digo, se tomó Pero sí fue mala decisión Parce, me morí y dije Oh, hice buen daño en la pelea inicial Y dijiste Pues ni tanto Eso no es necesario, eso no es necesario, güey Porque nos dices como si nosotros Lo hubiéramos hecho, güey Yo no lo... Si ves, ese es el problema Tú piensas que yo soy spawn Yo no lo dije por eso Si lo dices por eso Nice, parce Si yo vi el daño Ustedes tenían más que yo Yo dije Yo hice buen daño inicial Eso fue todo lo que dije Yo no soy tan estúpido Para no haber daño Bueno, yo lo entendí así, güey Pues no lo entiendas así, marica Así es Porque... Hice mucho daño Piense bien las cosas antes de... Abrirlas a puta Y... No me estás diciendo malas palabras, güey Porque... No, a mí me importa... Nosotros debemos probar ese sector ahí